verdad en alerta que sigue con nosotros nuestro último bloque informativo de este viernes son las 9 de la mañana con 23 minutos nosotros le pedimos que vaya con calma se organice bien el fin de semana y bueno que llegue a tiempo a sus reuniones gracias a la gente que se sigue comunicando con nosotros a través de nuestras diferentes plataformas hasta nuestro número telefónico y vamos con la última el último bloque vamos con temas policíacos y le comparto que más de 4.500 dosis de droga fueron sacadas de las calles de los 46 municipios de la entidad por elementos que realizan su actividad como parte del operativo Guanajuato Seguro también se detuvo a 74 personas por diversos delitos se aseguraron 13 armas de fuego 145 cartuchos, 3 cargadores y 84 vehículos de total de estas dosis de drogas aseguradas 2.562 fueron drogas sintéticas y 2.015 de marihuana recordar que en este en esta actividad participan las corporaciones de seguridad pública del estado la guardia nacional el ejército mexicano también la fiscalía general de la república y las policías de los municipios la aplicación en esta actividad que se han pedido